¡Ojo! ¡Son furros! ¿En serio? Ahora es más sumiso que nunca ¿Qué? Entonces le compitas a mi cookie ¡No soy sumiso, pendejante! A los furros me llaman sumisa Esto es otro nivel, eh Ok, soy el único vivo en el equipo Si logro este tiro, ganaremos la partida ¡Ay! ¡Lo arruiné! Chicos, lo siento mucho Fue mi culpa que hayamos perdido esta partida En serio, lo siento ¡No te preocupes!